Mi nombre es Mónica López y trabajo como bióloga en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Actualmente estamos inmersos en un proyecto para la naturalización de fuentes urbanas, intentando adaptar plantas autóctonas ibéricas en la jardinería actual. Lo primero que me atrajo es la facilidad con que estas plantas se adaptan a nuestra jardinería y lo rápido que se crean ecosistemas naturales y que rápidamente son colonizados por la fauna y la flora que habitan nuestras ciudades. Yo pienso que cualquier investigación que sea para mejorar o mantener la calidad de las aguas, que es un bien cada vez más escaso, va a traducirse automáticamente en una mejora de la calidad social dentro de las ciudades. Que no tengas miedo de iniciar nuevas actuaciones, que ya sabemos que un pequeño cambio va a generar una pérdida de control, pero con perseverancia y con ilusión, sobre todo con ilusión, muchos de estos proyectos salen adelante. Lo que más me gusta de ellas es descubrir casi cada día cómo las especies que colonizan las fuentes se relacionan entre sí, desde el plácton hasta las aves, pasando por culebras de agua o ranas. Para mí es lo más bonito, es la relación existente entre los animales y las plantas. Gracias por ver el video.